Bien, vamos a escuchar en primer lugar a Natalia Mendoza, quien es la tutora de esta niña, que se ha destacado nuevamente. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, yo soy la mamá de Jazmín y en esta oportunidad, bueno, mi hija había participado de un concurso que se denominaba Tucán, Queremos Verte Bien, sí, un proyecto lanzado por organizaciones de Tucumán, de Salta, de Jujuy, Catamarca, con el objetivo de que los niños, los alumnos de quinto, sexto y séptimo grado puedan concientizar, ¿no es cierto?, la comunidad sobre la importancia del cuidado de los tucanes. Así que acá nosotros contentos, bueno, con Jazmín, porque ella quiso participar a través de un dibujo y en el cual ella ganó, digamos, una mención especial por su dibujo, ¿sí?, en representación de San Pedro. Bueno, y ahí tenemos el dibujo, vamos a verlo, ¿sí? Justamente esta es la creación que se ha logrado, obviamente no, bien inspirada, estuviste, ¿no? Recordame que no me ayudó. Bueno, yo me llamo Daira Jazmín Villa Mendoza y participé de este concurso porque, bueno, yo principalmente los tucanes están destruyendo su hábitat natural y más ahora están saliendo y lo están matando para sacar sus picos y ese tipo de cosas. Claro, lamentablemente eso es lo que ha ocurrido también hace poquito, ¿no?, acá en la capital jujeña, ¿no? Bueno, seguramente, aparte de lograr, digamos, un premio, un reconocimiento, es justamente, ¿no?, hacer hincapié en la conciencia, ¿no?, de cuidar justamente de estos animales. Bueno, sí, así es, así es, porque esto le llevó a Jazmín a conocer el tucán grande, ¿no?, porque el proyecto, usted decía, bueno, el tucán grande, ¿quién es?, o sea, hay que conocerlo, ver su hábitat y, bueno, lo tuvo que conocer y luego se puso a dibujar y, bueno, y dejar un mensaje, que este mensaje, bueno, lo realizó ella, ¿sí?, y el dibujo también. Así que, bueno, nosotros, como familia, bueno, orgullosos por Jazmín, porque fue su iniciativa participar, o sea, se enteró del concurso y, este, se inscribió, se inscribió sola, realizó el dibujo, lo único que me dijo mamá, envíame el dibujo, que esto se tenía que enviar en junio, lo envió en fecha y, bueno, después recibimos la noticia que era finalista y luego de la mención especial. Esta es la segunda oportunidad que ella es noticia también por algo destacado. Así es, así es, porque en el año 2018 ella fue como la niña más lectora de la provincia de Jujuy y ahora representar a San Pedro de Jujuy con este reconocimiento, ¿no?, a través ya del arte, del dibujo. Así que muy contenta como mamá, nosotros como papás, orgullosos por los logros de Jazmín, que nos permite pasar estos momentos muy lindos, ¿no?, muy gratos. Bien. Jasmín, ¿cómo llevás, digamos, la escolaridad, digamos, de esta forma distinta? ¿Te has sorprendido? ¿Te has adaptado? Bueno, sí, al principio me iba complicando un poco, por a medida que iban haciendo temas diferentes y, bueno, estamos conectándonos por un medio que se llama Zoom, donde ahí la señora nos va explicando y así. Hay veces que no nos podemos conectar y eso, pero igual, de todas maneras, la señora está para ayudarnos. ¿A qué cuerdas estás concurriendo? Voy al Colegio Pivadlus. Bueno, ¿y cómo vas, digamos, se puede lograr, digamos, los objetivos? ¿Cómo lo entendés? Bueno, sí, a veces cuesta, pero cuando uno se propone algo y lo quiere hacer y lo quiere tratar de entender, lo va a poder hacer. Bueno, no sé si hay algo más que quieras agregar, doctor. No, bueno, es agradecerles a ustedes por tomar este tiempo y también por reconocer, ¿no es cierto?, el trabajo y el logro de Jazmín, como le decía el periodista. Es importante destacar esto, así que, bueno, muy feliz por contar con ustedes, con los medios, ¿no? Así que muchas gracias. Seguramente otros proyectos más van a estar seguramente en vista, ¿no? Bueno, no sé, pero todo está a disposición y en las manos de Dios. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes.